Finsus acaba de actualizar sus plazos de inversión y acaba de lanzar una nueva tasa promocional. En este video te vamos a platicar de qué se trata. Mi nombre es Óscar López, del canal de Los López, y en este canal vas a aprender de que tu dinero genere más dinero. Acompáñanos a ver este video sobre Financiera Sustentable, sus nuevos plazos y su nueva tasa de rendimiento. Hola, inversionistas, ¿cómo están? Pues nos enteramos que el día 14 de febrero, recientemente, el Día del Amor y la Amistad, Finsus, Financiera Sustentable de México, acaba de ajustar sus tasas de inversión a la baja. Y aquí le vamos a dar un vistazo a esas nuevas tasas de inversión. Nos acabamos de dar cuenta que la tasa preferencial que tenían del 15.01%, la tasa promocional de 15.01% a 5 años, ahora se ha reducido el plazo, se mantiene la tasa 15.01%, bien por aquellos que aprovecharon esa tasa a ese plazo, que congelaron a 5 años el 15.01%. Como podemos ver, el día 14 de febrero, Finsus ajustó a la baja 15.01%, la tasa se mantiene, pero ahora se queda al plazo de 3 años 36 meses. Ahora, el plazo a 5 años tiene una tasa del 14.01% y a 4 años, 48 meses, una tasa del 13.9%. Con eso también nos encontramos con una nueva tasa, que es una tasa al 16% de rendimiento anual, y esta es una tasa promocional a 18 meses, es decir, a un año y medio. ¿Y eso qué significa? Bueno, vamos a hacer una pequeña simulación. Vamos a suponer que invirtiéramos el mínimo para invertir en financiera sustentable. Esta Sofipo regulada en México es de 100 pesitos. Puedes empezar desde 100 pesos y como límite, tal vez no haya un límite como tal, dependiendo del tipo de cuenta de inversión que tengas. Puede ser una cuenta nivel 1, 2, 3 o 4. Como cuenta nivel 2, me parece que son 3.000 ludis, lo máximo que puedes invertir de manera mensual o lo máximo que puedes depositar de manera mensual en esa cuenta de inversión, que son 3.000 ludis, algo así como 27.000 pesos aproximadamente de forma mensual. Vamos a hacer una simulación con 10.000 pesos, a ver cuánto 10.000 pesos nos rendirían. Si invertiéramos 10.000 pesos en FinSUS a la tasa de un año, al plazo de un año con la tasa que actualmente está en el 14.09%, esa tasa se mantuvo, tendríamos de rendimiento 1.409 pesitos libres de impuesto, ya que como ustedes sabrán en la Sofipos, si inviertes hasta 5 o más anuales, que para este año 2024 es de poco más de 198.000 pesos, los rendimientos generados en esa cuenta de inversión van a ser libres de impuesto. No te van a retener absolutamente nada. Si ese mismo monto lo invirtiéramos al plazo de año y medio, 18 meses, a la tasa del 16%, tendríamos 2.400 pesotes de rendimiento. Y si lo congeláramos a 5 años, a la tasa actual, que es del 14.01%, tendríamos 7.005 pesos de rendimiento. Esos 10.000 habrían crecido 70% aproximadamente a lo largo de 5 años. Actualmente las tasas tanto de FinSUS como de la mayoría de las sociedades financieras populares están bastante atractivas. Todavía siguen atractivas, incluso las tasas de los CETES siguen atractivas, arriba del 11%, muy por encima de la inflación. Tasas que no se veían en las últimas dos décadas. Lo esperado, según los analistas, es que este año 2024 se empiece a ajustar la tasa de referencia del Banco de México, del Banco Central. Y si eso ocurriera, sería cuestión de tiempo para que también las instituciones financieras comenzaran a bajar sus tasas, tanto para los créditos que se otorgan a las personas, físicas y morales, así como de las tasas de rendimiento. Como recomendación general, siempre lo hemos hecho. Nosotros también invertimos en FinSUS, invertimos en otras Sofipos. Pero como recomendación general, invierte no más allá de lo que cubra el seguro pro Sofipo, independientemente que sea una Sofipo, una institución sólida, financiera sólida. Es importante gestionar los riesgos en cualquier inversión en la que estés colocando tu dinero a trabajar. Y el máximo que cubren las Sofipos es 25.000 UDIs. Que al día de hoy que estamos grabando este video, el día de hoy es 19 de febrero. El día de hoy, 19 de febrero, la UDI está en estos momentos en 8.1 por cada UDI. 8.1004843. Lo que nos daría una protección hasta por 202.500 pesos aproximadamente, estimados amigos inversionistas. Y libre de impuestos sería por hasta 198.000 pesos que mantengas o que inviertas en esa institución, en esa Sofipo. El seguro pro Sofipo es por cada institución. Si tú tienes cuenta en varias Sofipos, mientras no rebases los 202.500 pesos o 25.000 UDIs, vas a estar cubierto por el seguro pro Sofipo. En cambio, esta ventaja fiscal de que tu dinero sea libre de impuestos por hasta 5 UMAs, este es solamente por RFC, por persona, nada más. Como les comentábamos el día de hoy que ingresamos a la plataforma, nos encontramos con esta sorpresa de que ahora tienen una tasa del 16% de rendimiento anual. Esta solamente es una tasa promocional para el plazo a 18 meses. Y si tú quieres aperturar tu cuenta en Finsus o si tú quieres hacer una inversión en Finsus y al momento de invertir te piden un código promocional, te agradecería si colocaras nuestro código que es Gómez-38693. De esa forma ayudas al canal. Muchísimas gracias. Y nosotros, nosotros que tenemos también cuenta en Finsus, decidimos invertir lo que teníamos actualmente disponible en Finsus. Con los rendimientos que generamos en nuestras inversiones en Finsus, estamos haciendo retiros constantes. Cada quincena retiramos mil pesitos y los mandamos a el portafolio público, con el cual hacemos la serie Rumbo al Millón. Y pues siempre se nos queda algún excedente ahí guardado en nuestra cuenta de Finsus. Y el día de hoy decidimos invertir ese dinero para mostrarles a ustedes cómo pueden ustedes aprovechar esta tasa promocional del 16% de rendimiento anual al plazo de año y medio. Pues básicamente abres tu plataforma en Finsus, te va a aparecer, esta es la carátula del teléfono celular, así es como aparece. Le damos clic aquí donde dice fórmula 16% por 18, la fórmula 16% por 18 para hacer crecer tu dinero. Le damos clic y nos va a mandar a esta pantalla. Aquí tenemos lo que actualmente está disponible, 1,453 pesitos con 51 centavos. Es lo que actualmente tenemos disponible para invertir en Finsus. Entonces vamos a colocar lo que deseamos invertir, 1,453 pesitos con 51 centavos. Vamos a invertir todo, ponemos nombre a la inversión, vamos a ponerle un nombre, nuevo plazo de inversión. Vamos a elegir el plazo, aquí es donde tenemos todos los plazos actualmente disponibles. Como podemos ver, tenemos hasta 30 días, 11.9%, 0.9%. Promo 18 meses, lo tenemos a 16%. La más popular a dos años, 14.55%. Vamos a escoger la promocional que es del 16% a 18 meses. Bajamos un poquito, escogemos el pago de rendimiento, si queremos que sea de manera mensual o al término, queremos que sea mensual. De esta forma podemos aprovechar un poco más. Prácticamente cada mes nos van a estar depositando entre 18, 70 y 20 pesitos a nuestra cuenta. Y en total vamos a generar 353 pesos con 37 centavos. Queremos que al final del plazo, este dinero no se reinvierta, sino que esté disponible en nuestra cuenta para que nosotros decidamos qué hacer con él. Aquí dice, reinversión desactivada. Tranquilamente no queremos que esté activada esta reinversión. Aquí dice, tengo un código de invitación. Si le dan clic allí, pueden ingresar ustedes el código. Puede ser el código de algún amigo, el código de alguien que ustedes conozcan. Si colocaron nuestro código que es Gómez, guión guión 38697, les agradeceremos muchísimo. De esa forma también ayudan al canal. Le damos siguiente y finalmente confirmamos nuestra inversión y la aplicamos. De esta forma hemos hecho una nueva inversión al plazo de 540 días con el pago de rendimientos mensuales. El dinero va a estar disponible. Todo nuestro capital inicial más los últimos rendimientos que nos paguen. Va a estar disponibles el día 19 de agosto del 2025, 18 meses más tarde. Con una tasa de rendimiento anual del 16%, que nos va a generar de manera bruta 353 pesos con 37 centavos a lo largo de 18 meses, amigos inversionistas. Ya para terminar, estimados amigos, aquí está la página de fine.com.mx. En esta página se publica de manera mensual el índice de nivel de capitalización de las Ofipos, que están afiliadas a Fines Servicios. Entre ellas nos vamos a encontrar a Finsus y nos vamos a encontrar a NU de México. Entonces, si podemos echarle un vistazo a el último, el último de los reportes, podemos ver actualmente cuál es el nivel de capitalización de Finsus. Lo recomendable, estimados amigos, es que siempre invitamos, si es en Sofipos, solamente en Sofipos categoría 1. Categoría 1 son aquellas Sofipos que tienen un nivel de capitalización arriba del 131%. De esa manera nos muestran que son instituciones financieras con finanzas sólidas, a las cuales la autoridad regulatoria no les va a pedir, no les va a solicitar contramedidas para mantener su nivel de capitalización. Si le damos clic para ver cómo se encuentra actualmente Finsus, aquí nos vamos a encontrar el último reporte sobre las Ofipos. Como pueden ver, aquí se encuentra NU México Financiera. Y aquí nos encontramos a Financiera Sustentable de México, que actualmente es categoría 1. Vemos que tuvo una caída contra el mes pasado, contra el cierre del mes de noviembre. Actualmente tiene un nivel de capitalización del 131.75%. Todavía es categoría 1. Normalmente Financiera Sustentable de México se encuentra entre 131-135%, por lo menos se encontró en los últimos 12 meses. En otro video les vamos a platicar sobre el nivel de capitalización de otras Ofipos y cómo ha venido variando este número, este nivel de capitalización, para ver qué tan saludable se encuentra financieramente esta institución. Estimados amigos inversionistas, de momento nuestra parte es todo. Aquí está la nueva tasa de Finsus, aquí están los nuevos plazos de Finsus. Esta es una institución en la que nosotros tenemos invertido prácticamente lo que cubre el seguro ProSofipo. Un poquito más de 200 mil pesos que nos cubre el seguro ProSofipo. Y nosotros en un video que hicimos hace ya algunos meses, habíamos también aprovechado la tasa del 15.01% a 5 años, donde hemos congelado nuestra inversión y estamos recibiendo de manera mensual mil pesitos libres de impuesto. Estimados amigos inversionistas, de momento nuestra parte es todo. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, regánalos un like. Si no nos sigues, consigas suscribirte. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en otro video. Gracias. 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 Gracias.